Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 En esta tarde de miércoles 13 de julio del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia para traerles Las noticias más importantes en este día Gracias por acompañarnos y recuerden siempre Compartir nuestra transmisión en vivo Recuerde que no solamente usted requiere de informarse Sino también de sus contactos en las redes sociales Y que mejor que hacerlo a través del sistema informativo Darío Noticias Iniciamos con las informaciones de este día En las últimas horas la iglesia católica y ex herreos políticos Han sido víctimas de ataque y asedio por parte de simpatizantes sandinistas Entre ellos, Bayron Corea Estrada, líder estudiantil de la ciudad de León El día de ayer su vivienda y familiares se fueron atacados Por simpatizantes sandinistas que se movilizaban a bordo de motocicletas En el siguiente video que veremos a continuación La progenitora de Bayron Estrada, la señora Yesenia Estrada Denuncia el ataque de simpatizantes a su vivienda Veamos Darío Noticias Bueno, aquí estamos haciendo el video De donde anoche vinieron los motorizados Totalmente a destruir A destruir la casa A poner nerviosas a las señoras A poner nerviosas a mi mamá Le destruyeron parte de su portón Arrancaron regletas Donde ustedes miran Aquí arrancaron más regletas Donde a las 12 de la noche vinieron Entonces nosotros les decimos Que cuál es la paz de Nicaragua Que ellos están haciendo Que miren Vinieron a las 12 en punto de la noche Vinieron y me pusieron súper nerviosas a mi mamá Donde se me recibe la presión Hasta más o menos a 180 Donde le tomé la presión yo a ella Ellos son satánicos Porque todos los que vinieron son satánicos A destruir Con lo que no les cuesta Que le hagamos fiesta Entonces yo les pido Y les digo Que cuál es la paz y la reconciliación Que quiere Daniel Ortega Y la Rosario Murillo Porque esto es satanismo Totalmente Porque donde están las personas dormidas A venir a hacer desastre Creo que es injusto Entonces lo hacemos público Lo hago público Porque esto ya no lo aguantamos Ya no aguantamos más asedio ¿Qué es lo que quieren? Les hago la pregunta ¿Qué quieren? Porque nosotros no le hacemos daño a nadie Darío Noticias Nairobi Olivas También ha sido víctima Del ataque de simpatizantes sandinistas A su familia y a su vivienda Así lo ha afirmado en declaraciones Al periodista Álvaro Navarro De Artículo 66 Veamos a continuación Darío Noticias Ayer a las 11 de la noche Me llama mi mamá y mi hermanita llorando De que 9 motorizadas eran ¿De civil? Sí, de civil Con cascos todos Llegaron a patear el portón del garaje de la casa Solo estaba mi mamá y mi hermanita de 12 años O sea, vulnerable, indefensa En contra de estas personas Que no sé lo que querían Que no es correcto Y no hay de dónde denunciarlo No hay quien te defienda Mi hermanita de 12 años No se puede defender Y por eso te digo Necesitamos encontrar una solución a esto Y además mi familia está cansada Yo necesito No todo Nicaragua necesita Necesita una verdadera libertad En donde estés en tu casa tranquilo Donde tengas seguridad Y con este gobierno no la tenemos Necesitamos reformas electorales Elecciones anticipadas Por medio de una negociación Para poder solucionar la crisis De que me vuelvan a encarcelar No, de que me maten Que me secuestren O que le hagan algo a mi familia Sí Eso es Miedo Por mi integridad física Y la de mi familia Sí Porque estar allá adentro No te mata Te enseña Pero la integridad física Ellos no la respetan El debido proceso Ellos no la respetan Si me encarcelan de nuevo No me encarcelarían Por un delincuente O sea No sería por nada común Porque no soy un delincuente Inventarían algo No respetarían el debido proceso Inventarían pruebas Inventarían testigos Y me condenarían Como don Medardo Que se yo Cuantos años Entonces Temo por mi familia Y por mi vida Darío Noticias Gracias por informarse Con nosotros A esta hora Hacemos nuestra primera Pausa Ya regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Quierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por estar con nosotros Recuerde que puede informarse En todas nuestras Plataformas sociales En Facebook Lo hace encontrándonos Como Radio Darío 89.3 Además en Twitter Nos encuentra como Arroba Radio Darío Ni Y en nuestra Plataforma en YouTube Como Darío Radio Seguimos las informaciones Porque esta tarde El padre Edwin Román De la ciudad de Masaya Denunció que policías Lo amenazaron de muerte Cuando salía de esta ciudad La denuncia La hizo a través de su cuenta Oficial en Twitter Veamos a continuación El post Que hizo el párroco De la ciudad de Masaya De acuerdo al padre Román En su denuncia Escribió En ese instante En horas de la tarde Saliendo de Masaya He sido ofendido Vulgarmente Y amenazado de muerte Por estos oficiales Me bajé del automóvil Y les tomé Esta fotografía ¿Cuándo? Dejarán de reprimir A continuación Veamos la fotografía De los policías Que En este caso Como asegura El padre Román Lo ofendieron De forma soes Y que también Lo amenazaron De muerte Esa es la noticia Repito Nuevamente La denuncia Del padre Edwin Román De la ciudad de Masaya A través de su cuenta En Twitter Colocó en ese instante Saliendo de Masaya Denuncio Que he sido ofendido Vulgarmente Por policías A quienes Les tomó Una fotografía Porque estos También Lo amenazaron De muerte Y por otra parte Las causas judiciales En contra de los Presos políticos Estas Han sido archivadas Pero aún Hay algunos juicios Que no han sido Suspendidos Mayor ampliación Con esto En una Conferencia de prensa Que ofrecieron Abogados En la Comisión Permanente De Derechos Humanos Veamos Darío Noticias Con respecto A las notificaciones Estamos observando Que todos los autos Judiciales Están resolviendo En el sentido De liberar A las personas Archivar Los procesos Y en los casos De las personas Que están Siendo acusadas En ausencia También se ordena Archivar Los procesos Sin embargo Para nosotros Es importante Que estos autos Prácticamente Están careciendo De tener claridad Con respecto A las consecuencias Jurídicas De los mismos actos ¿Verdad? Porque De acuerdo A los ordenamientos Jurídicos El auto Que permiten Los judiciales Con respecto Haciendo uso De esta ley Debería De significar Una serie De situaciones Que den garantía Jurídica A las personas Sin embargo Con los autos Todavía no están claros En términos De cuál es La consecuencia Jurídica Directa No están claros Con respecto A si los procesos Quedan totalmente Cerrados O quedan abiertos Porque se manda Archivar Pero no se manda A decir Que va Que sucede Con el proceso Como tal Se manda A liberar A las personas Pero el proceso Todavía no No se establece Con claridad Si queda Clausurado O no Y prácticamente Esa es la posición De CPDH ¿Verdad? Nosotros vamos A A interponer Los recursos Correspondientes Para demandar Que la autoridad Judicial Se pronuncie Con respecto A la consecuencia Jurídica Y a la seguridad Jurídica Para las personas Liberadas ¿Verdad? Dentro del ordenamiento Jurídico El juez Tendría que haber Resuelto Relacionando Los hechos Relacionando El proceso Y diciendo Si este proceso Queda Activo Todavía O se manda Archivar Con Sobreseguimiento Que es una De las figuras Para extinguir La acción penal Pero sin embargo Nos queda claro Y nosotros Lo que vamos A hacer Es solicitarle Al juez De que Ya que está Utilizando La ley De amnistía Que se pronuncie Sobre los aspectos Que corresponde Cuando se aplica Una ley De este tipo Darío La iglesia católica En nuestro país Continúa Siendo víctima De los ataques De simpatizantes Sandinistas Porque el día De ayer Durante una manifestación Del frente sandinista En la ciudad De Matagalpa Turbas Irrumpieron En la catedral De esta ciudad Veamos Declaraciones De Sadiel Eugarrios Quien es Vicario De la catedral De Matagalpa Ofreciendo ampliación De lo que ocurrió Cuando a estos sujetos Con banderas A rojo y negro Irrumpieron En la iglesia Darío Noticias Hemos visto Padre Sadiel En redes sociales Donde se ve A un grupo de personas Con banderas rojas Y negras En el atrio Que fue Lo que exactamente Sucedió Si resulta Que se disponía A una eucaristía Que casualmente Ya está por finalizar Había una eucaristía Estaba preparándose Para una eucaristía A la catedral Y al pasar La caravana Pues ellos Como un acto De irrespeto Al lugar sagrado Entraron Hasta el templo Y llegaron Hasta las bancas De las últimas bancas De la catedral Las primeras bancas Estuvieron Hondeando Sus banderas Todos ellos Y elevando consignas Pro gobierno Y pues siempre Ellos Tratando Bien feo A la iglesia Sin embargo Hasta ahí llegaron Y luego Se decidió Cerrar el santísimo Porque el lugar Más sagrado Que tenemos nosotros Como iglesia católica Es el santísimo Y logramos Cerrar el santísimo Y luego Ellos Salieron De la catedral Llegaron Hasta las primeras bancas Gracias a Dios Salieron Y siempre pedimos El respeto A los lugares sagrados Un poco El contraste Lo que La vicepresidente De la república Ayer decía En declaraciones Mofándose Que en el país Hay paz Hay armonía Cada quien está En su lugar De trabajo Hay Todo está Con normalidad En el país Y vemos Que es todo Lo contrario Lo que hoy ha pasado Aquí en nuestra catedral De Matagalpa Es un poco erróneo Entonces el discurso De ella ayer Hablándole a la nación Que todo está normal Darío Noticias Hasta aquí las informaciones De esta noche Muchas gracias Por habernos acompañado Los esperamos mañana A partir de las 8.30 En Noticias en la mañana Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias